Hola, ¿cómo están? Hoy la cámara de Viajando con Valencia les va a transportar hasta la bellísima ciudad de Isamal, Yucatán. Isamal, en maya significa Rocío del Cielo. Es una ciudad del estado de Yucatán. Es uno de los 106 municipios que conforman el estado de Yucatán. Isamal se ubica a 66 kilómetros al este de Mérida y a unos 60 kilómetros al noroeste de Chichén Ixá. Se le conoce como la ciudad de los cerros. Por poseer en su territorio importantes vestigios arqueológicos, entre los que se destacan cinco pirámides mayas de gran tamaño, que durante mucho tiempo, antes de ser expuestas, fueron considerados cerros por los lugareños. Viajando con Valencia les da una vista panorámica del convento franciscano de Isamal. Isamal fue fundada por los Ixáes y su nombre se debe a un personaje de origen mítico, adoptado por los mayas como maestro al que llamaron Ixagná, que significa Rocío que desciende del cielo. El convento de San Antonio de Padua es una obra colonial construida en 1561. Posee muros altos con 75 arcos pintados en amarillo. Cuenta con el atrio cerrado más grande del mundo, con 7.000 metros cuadrados. En su interior se encuentra un retablo neogótico, en donde se encuentra la Virgen de Isamal, traída desde Guatemala por Fray Diego de Landa. Tres días a la semana se lleva a cabo el espectáculo de luz y sonido, La Luz de los Mayas. En cuanto a la gastronomía de Isamal, no dejes de probar los deliciosos platillos tradicionales, como la chaya con huevo, paluchos rellenos de frijol y los deliciosos salbutes, que son tortillas de maíz fritas servidas con lechuga, cebolla morada y carne deshebrada y aguacate, y su delicioso relleno negro, el poc chup, la cochinita fibril y la sopa de lima. Ah, y no podrían faltar los deliciosos papaxules, que son unos tacos de huevo duro remojados en una salsa de pepita de calabaza, salsa de tomate y cebolla. Y para los amantes del dulce, este pueblo mágico ofrece los camotes con coco, los mazapanes de pepita de calabaza, los tejocotes en almievar y la riquísima yuca con miel. Así que, viajando con Valencia, les invito a que vengan a la ciudad de Izamal, la ciudad de las tres culturas, y pasar un día maravilloso. En la plaza principal, puedes conseguir joyas, aretes, pulseras, collares y hamacas tejidas con fibra de nequema. No dejes de darle like y suscríbete a mi canal para hacer más videos como este.